...para hacerle un llamado a otras personas que tienen responsabilidad en el área de seguridad. Nosotros tenemos toda la disposición de trabajar con quien sea. Lo saben nuestros funcionarios. Y aprovecho aquí para decirle, si tenemos que trabajar con la Fuerza Armada, trabajaremos con la Fuerza Armada. Si tenemos que trabajar con cuerpos de seguridad nacionales, trabajaremos. Pero eso sí les digo a nuestros funcionarios. Ustedes son los que saben cómo enfrentar la criminalidad. Ustedes son los que tienen la preparación. Apoyemos a los que no la tienen. Apoyemos a esos muchachos de la Guardia Nacional que están en los puntos de control, que ellos no tienen la formación para hacerle frente al tema de la criminalidad. Ellos tienen una formación militar que es distinta a la formación policial. Apoyémoslo, ayudémoslo. Ese es mi llamado. Vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo, vamos a orientarlo. No se trata de competir. Se trata de que nos unamos todos, los que tenemos responsabilidad.